Mi nombre es Cintia Mesa Barrón, tengo 28 años y soy orgullosamente de la ciudad de Jiménez, Chihuahua. Cuando me marcaron me quedé como que en shock, no lo creía, o sea, fue, digamos, hasta ahorita el día más feliz de mi vida. Y cuando le dije a mi mamá, pues se moría, casi llora por mí, por cumplir mi sueño, y pues por Ricardo Montani. Yo no quiero que esto vaya a causar problemas familiares, porque tu madre es la fan número uno de Ricardo Montaner, señora. Y si ella se va con Jair, ¿qué? Híjole, te pinto una rayita así. Ya no eres mi hija. No, no, es decisión de ella con quien se quiera ir. Ha sido difícil para ti, que yo sé que tú y tu hermana viven en Chihuahua, y tu mamá y tu otra hermana viven en Estados Unidos. Esta, pues, lejanía, por así decirlo, no poder verse tan seguido como quisieran, ¿te ha costado mucho trabajo? La verdad sí, porque nosotras de toda la vida hemos sido muy unidas las cuatro, o sea, demasiado, diría yo. Claro, pues, como cualquier hermano, tenemos nuestras diferencias a veces, ¿verdad? Pero siempre hemos sido muy unidas y nos hemos apoyado en todas las cuatro. Entonces, pues, cuando se fue mi mamá lo entendimos, pero claro que nos afectó, porque primero estábamos nosotras tres solas. Y fue muy difícil al principio, pero yo digo que por algo Dios hace las cosas, nos sirvió para madurar a cada una de nosotras en muchos sentidos. No que no lo creyera, pero decía, bueno, si lo pasó, sería fabuloso, y si no, pues, a intentarlo el año que viene. Yo me voy a esforzar, voy a dar lo mejor de mí, y pues ya que sea lo que Dios quiera, pero yo por mí, yo prefiero estar dentro. ¡Vamos, mija! ¡Vamos, mija! Quererte a ti es como un querer, arrancar un quejido al viento, un beso al vacío y ganar al silencio. Quererte a ti es como un lugar, el verbo amar en soledad. No te quiero sin respuesta y no querer que mis caricias te molestan. Quererte a ti es querer ganar el cielo con amor, es haber perdido el miedo al dolor, es luchar contra nadie en la batalla, y ahogar el fuego que me coce las entrañas. Quererte a ti es ganar el cielo con amor, es haber perdido el cielo con amor, es haber perdido el cielo con amor, es haber perdido el cielo con amor.